¿Qué tal? Sean bienvenidos de nueva cuenta al canal Brain Logistics. Recuerden suscribirse y seguirnos por nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre un tema que muchos me han preguntado. El índice de rotación de inventarios. Y es que la rotación de inventario es importante para todas las organizaciones, ya que nos muestra cuántas veces el inventario se convierte en dinero o cuentas por cobrar. En otras palabras, la rotación de inventarios es un indicador logístico muy importante. Ya que nos va a proporcionar la información de cuántas veces se han renovado las existencias de un artículo o alguna materia prima durante un periodo de tiempo. Esto normalmente se calcula a un año. ¿Qué necesitamos para calcular el índice de rotación de inventario? Bueno, necesitamos el costo de las mercancías vendidas y el promedio de inventarios durante un tiempo determinado. Como ya lo mencionamos, aquí va a ser un año. 12 meses. ¿Qué significa el costo de mercancía vendida? Bueno, este nos refleja el costo de producción y transporte relacionado con la venta de nuestro producto. ¿Y el promedio de inventarios? Bueno, la manera más fácil de calcularlo es sumar los inventarios inicial y final de nuestro periodo. En este caso, un año. Y después lo vamos a dividir entre dos. Más adelante profundizaremos en la fórmula para sacar el promedio de inventarios y el costo de mercancías vendidas. Veamos el ejemplo que tengo aquí. Una empresa, la que tú te imagines. Durante el año 2019, tuvo un costo de mercancías vendidas por 60 millones. De dólares, de pesos. Aquí tú lo calculas como... Bueno, la divisa tú la pones. Dependiendo del país en el que nos estés viendo. Y el promedio de inventarios, 10 millones. Si tú haces la división, te va a dar un 6. 6 veces. ¿Qué significa este resultado? Bueno, los inventarios se vendieron o se rotaron cada dos meses. Ya que la rotación para 2019 fue de 6 veces. En pocas palabras, tu inventario permaneció dos meses en el almacén antes de ser vendido. Esta fórmula es muy importante, ya que nos da un pie a ver si nuestro inventario está saliendo muy rápido del almacén. Lo mejor sería que este índice de rotación de inventario sea más alto. 12, 13, estás hablando de que tu mercancía está saliendo demasiado rápido. Por ejemplo, si hubiera sido 12, quiere decir que tu inventario se está renovando cada mes. Pero en este caso es cada dos meses. Bueno, esperemos que te haya servido esta información y recuerda dejarnos tu like y suscribirte. Gracias.